Bienvenidos a Prened Neves Academy, yo soy Robino Tubia. Estamos estudiando el concepto de daños, pero dentro del concepto de daños, que ya fue explicado básicamente en forma general, hay otro tipo de daños, por así decir, que es el tema de ponerse a sí mismo en peligro o poner a otras personas en peligro. Está prohibido que una persona se ponga a sí misma en peligro, tanto hombres, mujeres, todo igual, exacto. ¿Qué significa ponerse en peligro? Por ejemplo, tomar el compromiso y efectivamente hacer un ayuno que va a poner en peligro la salud. Cuando la persona no puede aguantar, etcétera, y sin embargo la persona dice yo voy a ayunar para este, lo otro, porque es una promesa ni nada por el estilo, simplemente que la persona está poniéndose a sí misma en peligro. O por ejemplo, pasar por un puente, que uno sabe, porque es conocido, que es un puente peligroso, porque es un puente que se puede caer en cualquier momento, o es un puente que genera no sé qué cosas, que los vientos, qué sé yo, en cada parte del mundo hay cada tipo de cosa tan rara. El punto es que está prohibido ponerse a sí mismo en peligro. ¿Por qué? Por el respeto y el aprecio que Dios tiene por la vida. Ahora bien, el mismo concepto se aplica a poner a otros en peligro. Está prohibido generar un peligro para otras personas. Por ejemplo, alguien que va al dominio público y hace un pozo, de manera tal que otros pasan y se pueden caer y pueden tener daños ahí. Yo no estoy hablando de las leyes de los países. Como ya dije montones de veces, dino de maljuso, dino. La ley del país es ley. Si el país va a determinar que fuiste responsable por el daño causado, ok, yo no me estoy metiendo, no soy abogado, no soy juez, y no me estoy introduciendo en ese asunto. Eso se resuelve con abogados y con jueces. Lo que yo estoy explicando es la ley que el judaísmo propone para no judíos, dicho de otra manera, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. ¿Puedo ponerme a mí mismo en peligro? No, está prohibido. ¿Puedo poner a otras personas en peligro? Como por ejemplo, hacer una acción que a la comunidad le va a generar un peligro. No, está totalmente prohibido. De la misma manera, mi propiedad no puede causar peligro a otras personas o incluso a la propiedad de otras personas. Por ejemplo, una persona que prende un fuego en su propio campo. Y dice, bueno, yo prendí un fuego en mi campo. El viento se llevó el fuego para acá, el fuego para allá. Se armó el incendio más grande de la historia. Sí, prendí un fuego en mi campo. Yo no hice nada. No, no, no. Está generando algo que, de manera tal, que no es directo. Yo fui y prendí un fuego en el campo del vecino. Bueno, esto tendrá sus consecuencias. Está prohibido. Estás dañando la propiedad del vecino. Pero es mi propiedad en el mundo talmúdico que se llama como las flechas de él. Bueno, yo tenía una flecha. No fue la flecha que te hizo daño. Yo no hice nada. Ok. Yo prendí un fuego en mi campo y ese fuego se fue para otro lado. Es mi responsabilidad que mi propiedad sea, no cause daños, quiero decir, a las propiedades o a otras personas. El ejemplo clásico en la toiro, en el talmud, es un toro que cornea. Que yo tengo un toro que cornea. Es mi responsabilidad cuidarlo de manera tal que no ande corneando ni a otros toros y menos a personas todavía. Muy bien. Esto es al respecto en general de que yo no puedo ponerme en peligro a mí mismo, no puedo poner a la comunidad en peligro y mi propiedad no puede causar peligro a otras personas. Próximo paso. ¿Puedo aconsejar a otra persona un consejo que sé que no le va a hacer muy bien? Ya no estamos hablando de daño propiamente dicho. Ya dijimos, no se puede causar daño ni hacer daño, etc. Estudiando un consejo, por ejemplo, vende tu propiedad, una casa, un departamento, etc. Y cóprate un auto. Bueno, la verdad es que el auto va bajando de valor y las propiedades en general no bajan de valor. Entonces, no fue un buen consejo. Esto se llama, en el mundo de la toira, livnei iber leisiten mirschol. En Parshavskiteutschim, frente a un ciego no pongas un obstáculo. Ciego en un asunto no pongas un obstáculo. Lo interesante de todo esto es que está clarísimo en los escritos de nuestros sabios que esto no es una prohibición para Benaynoia. ¿Qué quiere decir esto? Que no está prohibido, aparentemente, que un Benaynoia le dé un consejo malo, llamémoslo, a otra persona. ¿De dónde se aprende esto? Esto se aprende de una ley en el Talmud. El Talmud dice que un judío no puede venderle a un no judío un objeto de idolatría sabiendo que el no judío hace idolatría de ese objeto, porque estás poniendo un obstáculo, el judío está poniendo un obstáculo frente al no judío. Pero ese no judío tiene permitido venderle ese mismo objeto a otro no judío. Vemos claramente de acá, si bien no está escrito en el texto de la toira, vemos claramente de aquí que un no judío podría poner un obstáculo frente a otro no judío. Sin embargo, hay opiniones que dicen que muestran una separación entre estos dos conceptos, que me parece a mí que es muy interesante, por lo menos para poner un poquitito de la cabeza y activar un poco las neuronas. Una cosa es una transgresión. Por ejemplo, en este caso de idolatría. No se llama poner un obstáculo en frente de otra persona cuando una persona le vende a otro no judío, le vende a otro no judío, un objeto de idolatría. Incluso si sabe que el otro efectivamente hace esa idolatría, no se llama ponerle un obstáculo. ¿Por qué? Porque en términos de transgresiones se asume, la toira asume, y esta en realidad la ley también asume, yo no puedo pasar un semáforo en rojo. Y después cuando el policía me para y me dice, ah, un semáforo en rojo. Yo digo, no sabía que no se puede pasar un semáforo en rojo. Esto no es válido. De la misma manera, no es válido que la persona diga, yo no sabía que no se puede hacer idolatría. Supuestamente las transgresiones tenés que conocerlas. Entonces el otro no puede hacer idolatría, este judío que vende no puede hacer idolatría, el no judío que compra no puede hacer idolatría, yo no puse un obstáculo en frente tuyo. Cuando se llama un obstáculo, cuando es un consejo, por ejemplo, como yo dije antes, vende tu propiedad y compra un auto. No es un buen consejo. En el mundo talmúdico era vender una casa y comprar un burro. El burro era el auto de la época. Pero sea como fuere, no es un buen consejo, el burro se muere y la propiedad no se va a morir nunca. Entonces, en conclusión podemos decir que esta idea de no poner un obstáculo frente a un ciego se aplica 100% a judíos, pero no se aplica a no judíos. ¿Qué quiere decir no se aplica a no judíos? Tranquilamente podemos decir, esto está en los escritos, que cuando un no judío le da un mal consejo a otro no judío, no está transgrediendo un versículo, porque ese versículo está hablando de judío. Pero igualmente está haciendo algo inadecuado y no debería hacerlo, pero no porque el versículo dice no pongas un obstáculo frente a un ciego, sino por otra razón, porque le está generando un daño, le está generando una pérdida a la otra persona dándole un mal consejo. Y cuando se trata de una transgresión propiamente dicha, como el caso talmúdico del no judío que le vende un objeto de idolatría a otro no judío, por cuanto se trata de una transgresión y supuestamente es conocida, no se llama poner un obstáculo frente a un ciego, porque el otro no es un ciego. Entonces, simplemente para cerrar el asunto, no se puede causar daños a sí mismo, no se puede causar daños a otro, tu propiedad no puede causar daños a otro tampoco. Y conclusión, no deberías darle un consejo inadecuado a alguien que no sabe del tema, no se transgrediría un versículo, frente al ciego no pongas un obstáculo, no, no tiene nada que ver, se habla de judíos, sino que el problema sería otro, generar un daño, generar una pérdida, etc. Y cuando se trata de una transgresión, ahí no hay ciegos, ahí supuestamente deberíamos conocer cuál es el mensaje que Dios espera nos da a nosotros y cuál es su voluntad de lo que espera de nosotros. ¡Gracias!